Listo, ya estamos grabando. Entonces, lo primero que habíamos dicho, que íbamos a acordar para este curso que toma en este momento las, digamos, sesiones que ustedes están adelantando de evaluación, pues implica una nueva, digamos, afinamiento respecto a dudas que ustedes puedan estar presentando. Bueno, en teoría, en teoría, todas las personas que me están escuchando en este momento deberían haber ya en este momento por lo menos haber recogido lo que tiene que ver con el consentimiento informado y una recolección de lo que tiene que ver con la historia clínica. Haciendo... El Kim dice que si se escucha como robot un poco, ¿los demás se escuchan bien o es un problema de pronto de... O sea, es mi conexión. Voy a quitar aquí el Wi-Fi de aquí un poquito, a ver si de pronto... Yo escucho normalito. Ok, ok. Vale, listo. Entonces, pues el Kim, creo que es un asunto ahí de... Voy, igual lo estoy grabando, pero pues voy a hablar un poco más lento, ¿vale? Para que no, de pronto no te pierdas de esa hora. Vale. Profe. Sí. Profe, hola, buenos días. Qué pena interrumpirlo. Profe, es que nosotros, mi compañera Laura, mi compañera Karen y yo, tenemos una pequeña pregunta es referente al trabajo final. Sí. Mi compañera Laura, ella tiene asignado pues un paciente del celo A, pero la pequeña duda que tiene, y no te puedo preguntar porque en ese momentico tiene como malestar en la garganta, es que a ella en la mini entrevista le dio para varios trastornos. Entonces, la duda que tenemos nosotros es cómo podemos llegar pues a que definir que tenga un solo trastorno o... Ajá, ajá. O maría. Vale. Entonces, claro, esa es una de las preguntas de las cuales partimos y que seguramente nosotros en el campo profesional también nos vamos a hacer. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que indicar, ¿vale? Es cuáles son los trastornos a los cuales da una sintomatología positiva. Entonces, vamos a listar el conjunto de esos trastornos que aparecen como positivos. No sé si ustedes compañeras le pueden colaborar porque Laura sí tiene como, ahorita que la llamé lista, como molestia en la garganta, poder compartir entonces cuáles fueron los resultados. Es decir, que en el informe, digamos que ella estaría elaborando, el apartado de instrumentos de ella diría Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. Y una vez dicho esto, pues, ¿cuál es la historia que queremos entonces nosotros contar? Psiquiátrica Internacional. La historia que nosotros queremos contar a través, digamos, de este instrumento principalmente es la presencia, básicamente la presencia de sintomatología. Sintomatología de Trastornos mentales. Y entonces, en esa línea, digamos, de trabajo, pues vamos a tener una unos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? En esa entrevista Neuropsiquiátrica Internacional. De Trastornos Mentales. Mientras encuentran el resultado, lo que voy a hacer es poner entonces la referencia la referencia de un saludo militar. Profe, entonces te leo los trastornos que a mi compañera le dieron. Sí. ¿Como positivos? Sí. Ya te lo voy a leer. Dice que, bueno, ya le dieron que sí, el episodio depresivo mayor actual, episodio depresivo mayor residuante, riesgo de suicidio, episodio maníaco, crisis actual con síntomas limitados, trastornos de angustia actual, el trastorno de angustia con agorafobia actual, agorafobia actual sin historia del trastorno de angustia, fobia social y trastorno de ansiedad generalizado. entonces poniéndolo poniéndolo aquí básicamente estaría criterio A ¿sí? estaría como presente el criterio A los resultados estaría el A el riesgo de suicidio que sería el C el D ¿está? ¿el episodio maníaco? ya te digo profe pero creo que sí sí o actual sí profe entonces de actual crisis actual con síntomas limitados y el de el de trastorno el de riesgo de suicidio ¿en qué escala le salió? ¿leve, moderado o alto? ya le pregunto a ella porque solamente me compartió los trastornos ah espérate yo miro yo miro por el chat que creo que vi que alguien de pronto haya sido ella pegó allí y de pronto los no sé de dos personas también o de cuatro me salió que es como leve leve listo entonces C es leve D es episodio maníaco actual D actual D actual eh trastorno de angustia creo que no más bien era agorafobia ¿cierto? el F vale ahorita que me estabas leyendo yo alcancé a copiar algunos pero no pude con todos entonces más bien voy a ir a como al a la estructura de la de la entrevista entonces tendríamos trastorno de angustia profe si quieres te lo vuelvo a leer dale dale bueno bueno entonces bueno el episodio depresivo mayor el episodio depresivo mayor residuante riesgo de suicidio episodio maníaco crisis actual con síntomas limitados esperame un momentito episodio maníaco episodio maníaco actual ajá luego eh crisis actual con síntomas limitados entonces venílo a miro más al detalle episodio maníaco entonces es maníaco actúa sino que es muy extraño o sea vamos que digamos ¿no? a ver un momentito la manía tiene que tiene tiene mucho mucho de una hiper emotividad o sea prácticamente lo que vamos a encontrar es una persona que actúa o se personifica un poco en calidad de un poco tipo guasón un poco tipo bufón un poco en términos de risas constantes entonces a ver durante las sesiones ha tenido crisis y pues aunque no nos permitió intervenir sí esto esto es algo que se deriva digamos del proceso de evaluación entonces claro uno de los aspectos que nosotros vamos a contemplar es que una vez nosotros recogemos información que nos da para pensar que es necesaria una remisión que es necesario un acompañamiento terapéutico psicológico pues debemos derivar entonces a interconsulta es decir vamos a indicarle al psicólogo a la psicóloga por qué estamos remitiendo entonces cuál es digamos nuestra impresión diagnóstica que es lo que estamos tratando un poco de de hacer ¿no? es como un tanto pensar cuál puede ser como el criterio primario que vamos a darle como mayor énfasis en términos del mayor tiempo que observamos en el consultorio a eso me refiero es con que digamos que si Laura que es la que lo ha estado entrevistando dice por ejemplo que normalmente lo nota de caído un poco más un poco más lentificado en su actuar ¿vale? un poco más es con la sensación de podríamos ponerlo en los términos la alegría y la tristeza digamos ¿dónde oscila más? ¿dónde se mantiene más tiempo? ¿la alegría se percibe como una persona alegre o se percibe más como una persona triste? porque de ahí va a depender también se mantiene más en la tristeza entonces de ahí va a depender un poco más el irnos por un diagnóstico que por otro es decir puede oscilar en algunos momentos hacia la hipomanía pero puede en la mayoría de las veces en la mayoría del tiempo estar más por el asunto de la depresión porque normalmente la depresión trae como consecuencias derivacionales ¿vale? como si bien uno tiende a pensar que la patología dual ¿vale? la patología dual es la existencia de dos patologías al mismo tiempo concominantes normalmente el término de patología dual se utiliza es para describir a una persona que consume algún tipo de sustancia psicoactiva y además de eso tiene un trastorno mental ¿vale? entonces hay que aquí precisar precisar vamos a hacer no podemos en este momento decir que hay patología dual en el caso de esta persona aun cuando encontremos pues que hay un gran número de patologías ¿vale? más bien podríamos decir que hay patologías que se presentan al mismo tiempo pero el término de patología dual es exclusivo para el consumo de sustancias psicoactivas y la presencia de dos o más o una o más ¿vale? trastornos mentales entonces patologías dual es inmediatamente pensar en consumo de sustancias psicoactivas y un trastorno mental solo para eso lo vamos a usar ahora vamos a pensar entonces en términos de si ya ella nunca ha consumido sustancias ni bebidas alcohólicas es decir que en el H no en el J J J y K prácticamente hay un rasgo negativo es decir no hay presencia de síntomas por lo tanto digamos que no podríamos usar ese concepto de patología dual en el caso de ella y es digamos algo también beneficioso pensarlo dado que normalmente las personas para aliviar el sufrimiento pues se refugian en el consumo de sustancias sea alcohólicas o no alcohólicas pero finalmente son sustancias psicoactivas entonces íbamos en el listado de trastornos vamos inclinándonos un poco a que normalmente asociado a la depresión viene acompañado normalmente la la ideación suicida el pensamiento suicida este tipo de cogniciones emociones asociadas al suicidio vale entonces casi que lo que nosotros vamos a empezar y quiero que me presten atención un poco a esto porque es como lo que uno trata de hacer entonces fíjense el paso a paso hemos dicho primero vamos a pensar en nuestro paciente entonces nuestro paciente en qué estado más veces lo hemos encontrado porque normalmente repetimos y repetimos la historia es decir que si tenemos si tenemos tres sesiones las tres sesiones digamos que deben repetir un estado constante sea una llamada cuando lo hemos llamado y hemos puesto la cita ahí hemos rastreado un estado emocional un estado cognitivo que nos ha dado una impresión acerca de él y así mismo vamos a ir recolectando datos a lo largo de las entrevistas y a lo largo digamos de la utilización de instrumentos dado que este es un instrumento que recaba información de los últimos meses de las últimas semanas pues es muy probable que estemos pensando claro claro entonces si nosotros hemos encontrado que hay una recurrencia un patrón recurrente sobre la tristeza entonces es muy muy probable que una persona en un estado de depresión vale todos los otros trastornos que están asociados que vamos a ponernos en esa lógica de decir punto número uno identificar cuál es el el patrón emocional que identificamos o sea lo vemos repetirse y repetirse y repetirse a lo largo de las llamadas o a lo largo de los encuentros cualquier tipo de encuentro que este sea punto número dos tenemos un conjunto de sintomatologías que están relacionadas entre sí vale es decir que el hecho de que yo me sienta depresivo puede tener relación con que yo piense en morir el hecho de que yo piense en morir pues hace que yo también empiece a pensar en no en por ejemplo no querer relacionarme con otros o que me vean en público o que podamos estar pensando respecto a la ansiedad social o sea estar angustiado estar preocupado ¿sí? por mi propia situación personal pero entonces el punto inicial del que partimos es poder identificar cuál puede ser el desencadenante entonces uno podría empezar a decir bueno que si el riesgo de suicidio fuera moderado o fuera alto ya esa es una es una razón adicional a la que Laura plantea de remisión por bienestar universitario igual dentro de la remisión a bienestar universitario necesitamos indicar que hay un leve riesgo de suicidio según el instrumento MIN ahora y empezaríamos entonces a explorar por ejemplo si el trastorno de angustia ¿vale? si yo por ejemplo no recuerdo en qué consiste el trastorno de angustia pues me voy a explorar la sintomatología del trastorno de angustia entonces en la sintomatología del trastorno de angustia creo que creo que en la lectura que ahorita hacíamos de síntomas creo que este no estaba ¿no? pero voy a ponerlo como ejemplo supongamos que nuestro paciente nos dijo que tenía que daba positivo para angustia pero también para depresión y también para para otro ¿vale? entonces nuestra tarea ¿cuál es? identificar el patrón el patrón donde permanece más más en la tristeza más en la alegría más en la tristeza si está más en la tristeza entonces vamos a buscar cuál de los trastornos ¿vale? es el que mejor operacionaliza o me permite como comprender el mundo fenomenológico es decir el mundo experiencial de ese paciente y entonces ahí nosotros vamos a decir bueno no es tanto si él tiene o no tiene pero vamos a tratar de a partir de estas descripciones tratar de comprender en qué estado se encuentra entonces por ejemplo sentir súbitamente ansiedad asustado incómodo inquieto de forma en la cual uno diría ¿por qué? no hay una razón aparente o sea no hay razón para sentirme así pero aún así me siento preocupado me siento asustado ¿no? y estos ataques se dan en los primeros 10 minutos son 10 minutos de una de una inquietud de una incomodidad intensa ¿bien? entonces pongámonos en ese lugar uno diría ok lo que yo estoy observando en mi paciente se asemeja a estos criterios y por qué nos basamos a basar en estos dos porque son los criterios típicos del diagnóstico ¿sí? solo lo que está asombreadito entonces digamos que nosotros decimos no, no, no esta no es tanto no es tanto ahorita vamos a pensar como en el caso que estamos pensando hay agorofobia ¿vale? entonces creo que agorofobia está dentro de los positivos que dio ¿no? entonces dice por ejemplo se ha sentido particularmente incómodo ansioso en lugares o situaciones donde podría tener una crisis o ataque o síntomas de crisis como las que acabamos de discutir o sea un miedo una inquietud sentirse asustado ansioso ¿vale? y eso durante los dos primeros minutos se da de forma intensa donde no dispondría de ayuda o escapar podría resultar un tanto difícil como estar en una multitud permanecer en una fila entonces nos ubicamos ahí y decimos estas descripciones que tenemos aquí si bien nuestro paciente nos ha dicho que sí obedecen obedecen a una situación más ligada a otro trastorno o lo puedo explicar mejor desde este que estoy observando aquí o sea nuestra tarea en últimas es de tres o de cuatro nosotros vamos a identificar cuál es el diagnóstico que si yo tuviera ese diagnóstico me comportaría como un agorafóbico me comportaría también así si yo tuviera ese diagnóstico muy seguramente pensaría en morir y si yo tuviera ese diagnóstico muy seguramente podría tener una fobia social o sea sentirme avergonzado temer que me humillen estar en público que me miren situaciones sociales bien si yo tengo ese diagnóstico puedo ser más vulnerable a que suceda este tipo de cosas es algo voy a poner una metáfora que no sé si sea la mejor metáfora del mundo pero pero quiero ponérselas así a ver si es un poco más claro si yo tengo mi dedo lesionado vale me lo fracturé por ejemplo y yo utilizo mi dedo para indicar donde me duele pues donde me toque me duele es decir si me toco aquí me duele aquí si me toco acá me duele acá pero en realidad lo que me duele es el dedo no aquí ni acá entonces de eso se trata como el asunto cuando aparecen un conjunto de síntomas o más bien aparece un conjunto de categorías diagnósticas como en este caso en particular nuestra labor es identificar cuál es el dedo que duele porque si bien si toca aquí ahí le duele pero realmente sabemos que no es en esencia porque le duele se describe se comporta de esa forma es muy similar a cuando decimos por ejemplo con los niños pequeños o sea niños de cuatro cinco años que ellos tienen un exceso de movimiento o sea quieren correr todo el tiempo brincar ¿vale? mucha energía y hay un nombre para eso hay un nombre que se llama dificultad atencional o déficit de atención con hiperactividad en algunas ocasiones o solamente el exceso digamos de actividad que sería entonces un trastorno de hiperactividad entonces uno diría ok es realmente un trastorno o hace parte del propio proceso de desarrollo del niño va igual en este sentido nosotros nuestra labor entonces si bien el instrumento está para nosotros detectar a qué rasgos la persona percibe que esto lo describe y nuestra tarea como profesionales es identificar que ve todo eso que la persona describe y cree posible es decir usted siente esto sí usted siente esto sí y en gran parte de cosas dice que sí cuál es el diagnóstico que explica ese conjunto de sintomatologías bien ese conjunto de aspectos relacionados y hasta el momento parece que todo se inclina hacia la depresión más aún cuando viene acompañado o sea uno no puede decir no lloro entonces depresión no no pero digamos que Laura ha detectado que a medida que avanzan las sesiones digamos que las crisis están más en el lado de una tristeza que se mantiene en el tiempo una tristeza que no solamente va acompañada de llanto en ese orden de ideas si nosotros nos fuéramos entonces al criterio inicial al que decíamos como episodio depresivo mayor este asunto decaído la mayor parte del día ha perdido el interés en las cosas que antes disfrutaba digamos que es como lo que lo que lo describe en este momento más allá de todo lo demás que acompaña uno puede empezar a hilar de que no es ilógico pensar que si yo me siento deprimido decaído pues no quiero verme involucrado en asuntos que me impliquen un esfuerzo lo social implica un esfuerzo el acomodarse ante el otro el alcanzarse el doler rico el estar digamos para que para encontrarme con el otro implica que yo tengo que hacer un esfuerzo y entonces ahí podríamos pensar en términos de cómo lógicamente podemos estar equivocados pero como el asunto aquí es disminuir como el margen de error al máximo la depresión pues implicaría que si yo me siento deprimido no voy a querer relacionarme con otros que sería el otro el que dio también positivo muy normalmente si estoy decaído he perdido el interés muy seguramente voy a estar también con algún tipo de pensamiento suicida y que es lo interesante o sea que es lo bonito que que es un riesgo de suicidio leve que además de eso no hay consumo de sustancias psicoactivas entonces ahí uno empieza a pensar en el pronóstico uno empieza a pensar en la posibilidad o sea esta es una mujer que quiere vivir o sea que que con el tratamiento adecuado con las herramientas pocas muchas que uno tenga como persona como psicólogo puede contribuir a mejorar un poco y esos indicadores nos dan un poco de tranquilidad es decir riesgo de suicidio leve y no uso y abuso de sustancias psicoactivas legales e ilegales entonces en esencia en esencia quiere salir adelante sí o sea digamos que uno uno se cansa uno se cansa de llevar su vida por largo tiempo viendo el mismo resultado viendo que por donde mete la cabeza le dan le dan entonces casi que algunos de ustedes por ejemplo en el caso de de esta paciente en particular si bien existen un conjunto de sintomatologías de las cuales da positivo vale entonces nosotros podríamos presentar presentar aquí hay diferentes alternativas de presentación vale o sea nosotros podríamos presentar esto como una tabla es decir cuáles son los módulos explorados vale y cuál es el criterio si cumple o no cumple con criterios para estar allí entonces voy a tener que algunas voy a tener criterios y en otros no entonces yo voy a presentar mis resultados estos son mis resultados da positivo para estos criterios y no da positivo para estos otros criterios listo eso es el resultado del instrumento ahora que me corresponde a mí en la interpretación clínica es decir estos son los resultados cuantitativos que vamos a colocar aquí y entonces pues yo me imaginaría algo como una tabla pensaría yo una tabla de módulos y se cumple criterios o sea una tabla básicamente como en dos cumple criterios y entonces aquí pues voy a colocar cada uno de los de los módulos explorados y de la de acá voy a colocar si sí o si no bueno entonces aquí sería módulos explorados entonces por ejemplo el A es de presión cumple criterios sí el B tal otro cumple criterios no listo y podemos ponerle entonces pues el apellido como es así como lo estaba leyendo ahorita la compañera que dice riesgo de suicidio cumple criterios sí en riesgo leve entonces vamos a decir por ejemplo en el en el C sería riesgo de suicidio leve para S sí cumple criterios vale para los otros no ya se entendería que no es necesario poner que moderado y severo no básicamente eso es lo que vamos a presentar en nuestros resultados ahora qué vamos a hacer a continuación que sería el análisis análisis clínico vale entonces aquí es donde aparece la pericia o sea aquí es donde ustedes son psicólogos o sea esta parte que está aquí vale esta parte que está aquí la puede hacer vemos una persona un técnico o sea una persona que sabe cómo se aplican los instrumentos y sabe cómo se califican esos instrumentos y pone esos resultados ahora viene la parte profesional la parte profesional es donde es lo que acabamos digamos de empezar a pensar es la pregunta que se hace el profesional que no se hace un técnico un técnico seguramente diría tiene todo un profesional diría bueno tiene todos estos pero cuál es el diagnóstico cuál es la impresión diagnóstica según el resultado de la entrevista neuropsiquiátrica internacional ahora que ustedes más van a tener acá ustedes van a tener por ejemplo pues la moca que es la de evaluación de deterioro cognitivo vamos a mirar ahí si existe algún tipo de relación y por ejemplo pensar si la depresión puede estar afectando también su desempeño y que cuando mejore su depresión pues su desempeño cognitivo también mejor esa podría ser digamos que una medición pre post tratamiento o sea intervención psicológica y la variable dependiente es el rendimiento o el deterioro cognitivo entonces la atención estaba aquí y ahora miremos con la intervención si mejoró o no mejoró porque la persona va a decir bueno en términos descriptivos ya no me siento deprimido ahorita en términos cognitivos pues como me encuentro a nivel de funcionamiento porque sabemos que hay una relación entre el problema psicológico y el desempeño académico entonces en moca pues también vamos a tener unos resultados que podríamos pues cuando los estemos presentando los conversamos ahí con más calma pero también vamos a tener la el dibujo de la figura humana entonces en el dibujo de la figura humana que vamos que nosotros vamos a presentar aquí vamos a presentar principalmente los rasgos que hemos detectado muy similar a como lo tenemos en el trabajo de investigación de grado ¿no? el trabajo de grado de una estudiante y presentamos a qué rasgos es positivo ¿no? ya luego con eso vamos a hacer el análisis clínico ¿se entiende? entonces la primera parte es poner todo lo que lo que encontramos en los resultados y aquí pues va a variar en forma de qué instrumentos utilizamos ah no es que utilizamos la digamos que la evaluación de la psicología infantil breve la primera que vimos al principio donde explorábamos factores neuropsicológicos entonces en los resultados nosotros vamos a colocar por ejemplo en ese tipo de instrumentos podemos colocar el conjunto de factores y los errores encontrados o sea los tipos de errores falló en esta tarea falló en esta otra ¿vale? casi que como un inventario como un inventario de tareas que es muy similar a los instrumentos de evaluación neuropsicológica infantil por ejemplo la evaluación de la psicología infantil de Matuti y Roseli que es digamos uno de los instrumentos que pueden utilizar ustedes para evaluar cómo se encuentra la atención y comparar la atención del que están evaluando con niños de su edad o con adolescentes de su edad para saber él puede decir yo tengo un problema de atención bueno vamos a comparar si tienes o no tienes un problema de atención comparándote con niños de tu edad de tu mismo nivel cultural etcétera ¿vale? ahí también entonces se presenta por ejemplo atención y el resultado el resultado natural y el percentil en el que se encuentra los percentiles los percentiles normalmente los utilizamos para tomar decisiones que es donde digamos ustedes están más familiarizados con las herramientas de inteligencia entonces el percentil por ejemplo hoy se sacó 160 entonces ustedes van con ese valor a una tabla y entonces 160 equivale a normal supongamos entonces ustedes van a colocar en los resultados 160 normal ¿vale? pero siendo nosotros responsables como somos le vamos a decir al lector los valores entonces por ejemplo para Mocha pues de una vez para que me entiendan un poco para la Mocha vamos a colocarla voy a colocarla aquí ¿será esto el que estábamos mirando el otro día? no 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 Voy a salir un momentico. Ah, sí, claro, claro. O sea, las compañeras, o sea, pueden participar, las compañeras también del lunes, con preguntas que tengan. Claro que sí. Dale, las escucho. Bueno, pues lo que pasa es que Laura y yo nos estábamos preguntando por qué, pues, si a nosotros, ya que no tenemos como el paciente, tú, la anterior clase, pues te habíamos comentado lo que pasó con Nicole. Sí. Entonces, que no sé si era que ella iba a ser nuestra paciente y que si le podemos aplicar las pruebas a ella, pues ya que... Sí, sí, sí. Entonces, ¿sí nos das como el aval para hacer eso? Sí, habíamos dicho que sí, que no había problema porque, pues, también es una forma también de explorar un poco cómo ha impactado, digamos, ese evento a la compañera, ¿no? Sí, profe. Laura, tú tenías también una pregunta, ¿no? Profe, pregunta, ¿se pueden hacer de dos personas también? ¿O tienen que ser tres? No, se pueden hacer de dos personas, sí, está bien. O sea, lo importante, lo importante ahí es que todos los que me están escuchando tengan ya asignado un caso que los esté involucrando, o sea, que los esté obligando como a, ah, bueno, yo, ¿cómo hago con este caso? Porque no podemos seguir como al margen de que van a venir, por ejemplo, a ustedes les va a tocar unas prácticas post-pandemia en pandemia que, pues, pues, va a involucrar un poco que ustedes estén más familiarizados con el trabajo virtual, con las entrevistas clínicas, con la aplicación de instrumentos de forma distante. Entonces, digamos que es otro tipo de psicóloga el que estamos como sobre la marcha también afinando. Por lo tanto, no me importa incluso si lo hace una persona solita y dice, pues, profe, yo por donde vivo, etcétera, pues, lo voy a hacer solo y ya tengo con quién hacerlo y lo estoy haciendo. Porque finalmente lo que se trata es de que cada uno tenga su práctica, así sea que esa práctica esté compartida con otros dos compañeros y no importa, ¿vale? Pero sí pienso es que cuando ya vamos demasiados en un grupo, ya hay uno que no trabaja, dos que no trabajan. Entonces, es mejor, por dicho, lo van a mirar más feo a ese que no trabaja cuando son poquitos que están trabajando. Así que es como obligarlo a meterse ahí porque no todos, no todos estamos hechos para trabajar en grupo, pero es una dinámica en la cual nos tenemos que involucrar para poder ser competentes en el mundo que se viene, o sea, el trabajo colaborativo, el trabajo en el cual coordinamos entre varios para que el producto salga. Es una exigencia necesaria. Entonces, por ese lado, sí es importante, ¿vale? Otra pregunta, ¿se le puede aplicar a algún familiar? ¿Sobrino o primo? Se le puede aplicar, pero entonces la persona que evaluará no puede ser persona que conozca a ese familiar. ¿Se entiende? Es decir, yo le quiero aplicar a mi hermana porque ella me dijo que me colaboraba. Digamos que la transferencia que es propia del psicoanálisis, yo creo que sí opera bastante. Hay otros enfoques que no la tienen en cuenta, que digamos, da igual si es tu hermana, si es tu prima, lo que sea, pero pienso que es importante considerarlo. Por lo tanto, la recomendación es, tú aportas a ese familiar, pero tú no lo evalúas, lo evalúa otra persona. Ya en casos, pues, extremos, casos en los cuales no encuentro con quién hacerlo y mi familiar me dijo que me ayudaba, pues, pero que sea tu último recurso, ¿no? Que sea tu último recurso porque no va a ser lo mismo, o sea, te la van a facilitar un resto, ¿no? Es que es mi prima, yo cómo le voy a decir que no. Me estaba hablando súper aburridor, pero yo voy a fingir que estoy atento porque es que es mi prima, qué pena, pobrecita, ¿no? O sea, te la van a poner muy fácil o te van a decir, ve, no, yo no quiero responder por eso, dame un momento, me paro. O sea, no, no te tomo en serio, ¿no? Es como que te toca esperar al otro a que si quiere, no quiere. Entonces, pienso que es importante dejarlo como último recurso, un familiar como sujeto de evaluación, si tú piensas evaluarlo a esa persona. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces, miren, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos tratando de nosotros hacer? Entonces, en el MOCA, ¿vale? Vamos a indicar, pues, cuál es el objetivo del MOCA. Entonces, finalmente, el MOCA lo que trata es un tamizaje de deterioro cognitivo y exploración de... Entonces, ¿qué explora? ¿Qué explora el MOCA? El MOCA, entonces, explora... Entonces, visoespacial ejecutivo, exploración visoespacial ejecutivo, atención, memoria, memoria, lenguaje... Abstracción, identificación... Bueno, eso es lenguaje. Atención, memoria, lenguaje... O sea, esto es memoria. Todo esto es de atención visual, atención, lenguaje, abstracción... Bueno, abstracción estaría más y orientación. Abstracción y orientación. Una preguntita, qué pena. Dale, dale. ¿Hay una, pues, así como media para hacer el trabajo o puede ser, pues, digamos, un adolescente o tiene que ser un adulto? No, no, lo puedes hacer con un niño, si quieres. O sea, creo que los instrumentos que hemos utilizado los puedes aplicar desde los siete años en adelante. Si bien hay unas modificaciones para la entrevista neuropsiquiátrica internacional para niños, pues, habría que buscarla, está en línea. Si quieres, pues, como afinarlo allí, pero con un adolescente perfectamente te aplica a la entrevista neuropsiquiátrica internacional. También la figura humana y también el MOCA. No, digamos que no hay inconveniente. Lo único que tienes que considerar en la de MOCA es cuando, añadir un punto cuando es el año, los años de escolaridad. Menor o igual a 12 años de escolaridad. Entonces, dependiendo, tener como en consideración esa parte. Entonces, el MOCA tiene como objetivo el tamizaje de terreno cognitivo, exploración viso-espacial ejecutivo, atención, memoria, lenguaje, extracción y orientación. Y exploración de... Listo. Y entonces, le decimos a la persona, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo... Bueno, y esto también es importante, porque, digamos, MOCA, la persona no va a saber qué es eso, ¿no? Entonces, vamos a desplegar. Esto no se llama MOCA. Esto es para nosotros. Esto se llama, entonces... Vamos a usar el español, ¿no? Vamos a usar el español. Entonces, utilizamos esta. Concerparse el texto. Evaluación cognitiva de Montreal. El objetivo. Es... Un tamizaje de terreno cognitivo. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocarle una... Pues una tablita también. Para explicarle a la persona... Fíjense que les estoy... O sea, así es como haríamos... Haríamos un... Un... Un informe. O sea, necesitamos que el otro entienda... Entienda qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces... Entonces... Un puntaje de 0 a 25 puntos indica probable trastorno cognitivo. Y un puntaje de 26 a 30 puntos indica que se considera normal. ¿Sí? Ahora... Una vez que hemos puesto esto... ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decirle aquí? La interpretación... De los resultados... Se hace... Con base en... La siguiente... Tabla. Igual, si quisiéramos, puede ser mucho más precisos. Digamos que esta puede ser la tabla número 1. Y esta es la tabla número 2. Y ponerle aquí entonces el nombre. Tabla número 2. Puntaje equivalente MOOC. ¿No? Como... Bonito. Pero... Quiero es como que entiendan la estructura. Ya vamos con las formalidades. O sea, vamos a aplicar puro APA. Entonces, ustedes saben que en APA, según APA, toda tabla, pues, tiene su número y tiene su nombre. Y no colocamos fuente de elaboración propia. No, eso. O sea, simplemente es nombre de la tabla y que la podemos identificar. Entonces, le decimos la interpretación de los resultados se hace con base en la siguiente tabla. ¿Vale? Y los resultados obtenidos fueron. Y entonces ahí vamos a colocar entonces... Volvemos. Insertar. Tabla. Y entonces tenemos... Por cada aspecto. ¿Sí? Por cada aspecto. Entonces tenemos piso espacial ejecutivo. Entonces voy a dar aquí un biso espacial ejecutivo. Luego identificación. Luego memoria, atención, lenguaje. Luego, abstracción, recuerdo y ferido. Y entonces aquí ustedes recuerdan que esta parte de aquí dice que es optativa, ¿no? Entonces nosotros no la vamos a incluir en los resultados cuantitativos, ¿vale? Pero las vamos a utilizar en el análisis cualitativo. Es decir, en el análisis clínico. En esta partecita que está acá. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, cuando estemos hablando de la memoria. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que... De forma espontánea, un recuerdo diferido. O sea, la extracción por recuerdo diferido es una forma de memoria. La memoria de largo plazo. Esa memoria de forma espontánea no está funcionando. O sea, no recuerda. Pero mediante la utilización de recuerdo semántico o pistas semánticas. O sea, cuáles eran partes del cuerpo, cuáles, ¿vale? Categorías. Pues mejora el recuerdo. O mejora el recuerdo por selección múltiple. Donde he identificado. Entonces, eso nos permite poner ejemplos. Ejemplos que particularizan. O más bien, le dan singularidad al informe. Es algo así como cuando uno lee... Bueno, lees un fragmento que... Como para que me entiendan un poco. Dice... Este es un texto de Oliver Sacks. Que dice Oliver Sacks. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y dice lo siguiente. Tales historiales son una forma de historia natural. Pero nada nos cuentan del individuo y de su historia. Nada transmiten de la persona y de la experiencia de la persona. Mientras afronta su enfermedad y lucha por sobrevivir a ella. En un historial clínico riguroso no hay sujeto. Los historiales clínicos modernos aluden al sujeto con una frase rápida. Hembra albina trisómica de 21. Que podría aplicarse igual a una rata que a un ser humano. Entonces, igual eso sigue, ¿no? Sigue, pero para centrar, digamos que no irnos por las ramas. Lo que quiero indicarles a ustedes es que el informe no debería de, cuando se lea, hablar de cualquier persona. Como que el sujeto no está. Sino que vamos a colocar... Vamos a usar el nombre de esta persona. Vamos a... ¿Por qué? Porque el informe está dirigido a la persona. O sea, le está hablando a él. Y le está hablando a la persona que lo haya solicitado. Entonces, vamos a hablar sobre él. Y al hablar sobre él, pues entonces vamos a colocar cuáles son las evidencias que nosotros tenemos sobre él. Las evidencias que tenemos sobre él es... Mira, la prueba que utilizamos se llama esta. Tiene por objetivo esto. Ahora, ¿cómo te fue? Pero antes de eso, mira, así lo voy a interpretar. Estos son los puntajes. Esto es lo que significa. Vamos a mirar entonces cómo te fue. Y voy a colocar aquí entonces el valor numérico. ¿Listo? El valor numérico. Pero, por ejemplo, en el análisis clínico... En el análisis clínico es donde yo puedo singularizar. ¿No? Porque ahí prácticamente es como... Si bien esto es una singularidad, porque no a todos les va a ir igual. O sea, como Natalia y Alejandro, en visos para el ejecutivo, uno puede sacar cuatro puntos y otro tres puntos. Y esa es su singularidad. Pero vamos a ir mucho más allá con esa singularidad. Y es, por ejemplo, ¿cuáles son los errores típicos de Alejandro? Distintos a los de Natalia. Y eso es lo que vamos a referir en el dibujo, en el análisis clínico. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos resultados, un montón de resultados. Pero entonces, ¿cuál es para nosotros lo que aplica a nuestro paciente? Lo que lo singulariza. Lo que de ahí deriva sus siguientes síntomas. Que al derivarse de ahí esos síntomas, pues cuadran con otras categorías diagnósticas. Entonces, volviendo acá, nosotros vamos entonces, por ejemplo, supongamos que en vez de decir león, nuestro paciente dijo tigre, ¿vale? O sea, en el resultado cuantitativo va a aparecer dos de tres, porque cada una de estas es un punto. Dijo resuceronte, muy bien. Dijo camello, muy bien. Pero dijo león. ¿Ve? Dijo tigre, ¿no? Entonces, saca dos de tres, pero ¿en qué se equivocó? ¿Cuál fue su singularidad? Entonces, aquí nosotros vamos a decir, por ejemplo, sacó dos en identificación. La singularidad emerge cuando nosotros en el análisis clínico empezamos a empezar a identificar un patrón también. Empezamos a identificar que los errores que comete los comete por la debilidad que tiene en una causa igual. Entonces, ¿en qué se parece haber omitido, cambiado una palabra por otra en una identificación donde es lenguaje expresivo, ¿vale? Es denominar algo, nombrarlo. Eso que estoy viendo cómo se llama, encontrar la palabra que designa algo. Eso, ¿en qué se parece a, por ejemplo, no recordar las palabras de forma espontánea? ¿Será que la causa es la misma? Es decir, ¿la causa es la memoria audioverbal? Eso es como el asunto como que empieza en el análisis clínico emerger, ¿no? Aquí vemos unos resultados cuantitativos que nos dirán, si tiene deterioro o no lo tiene. Pero nosotros no nos vamos a quedar con eso. Ahí se quedaría un técnico, diría, oye, no tiene deterioro cognitivo. Muy bien. Pero a nivel profesional nosotros vamos a pensar en, en, ¿por qué se está equivocando de la forma en que se está equivocando? ¿Qué es lo que lo hace singular? Entonces, volviendo al texto, para situar de nuevo en el centro al sujeto, el ser humano que se aflige y que lucha y padece, hemos de profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento. Solo así tendremos un quién, además de un qué. Un individuo real, un paciente en relación con la enfermedad, en relación con el reconocimiento médico físico. Entonces, en el análisis clínico es donde emerge ese sujeto, esa historia, esa comprensión que ustedes están haciendo del otro. Es ahí, por lo tanto, donde no hay una pauta. Es ahí, por lo tanto, donde yo no les puedo pedir que lo hagan como lo hace X o Y persona. Sino que lo vamos a ceñir en términos de, ¿yo qué tanto estoy comprendiendo sobre el otro? Y la recomendación es que hagan... Se los podría poner en estos... Se los voy a poner como en estos términos. La sugerencia. Aplican un instrumento, califican instrumento, interpretan instrumento. Y ese proceso se repite por cada instrumento. Y eso es lo que cualquiera haría. Pero, lo que nosotros vamos a empezar a mirar es que hay una comprensión... Llamémosle... A la comprensión, pongámosle C1. ¿Vale? Que proviene de la primera comprensión. Ahora, la comprensión 2 debería de... Debería, en teoría, de hacer que esa comprensión 1 sea un 1-1. Es decir, haya movido o se haya movido la comprensión que ustedes tienen sobre ese otro utilizando la información complementaria que ahora poseen. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que haríamos es una triangulación. Entonces, comprenden cada ángulo del triángulo, que sería cada instrumento. Pero, una vez comprendido cada instrumento, necesitamos entonces mirar la relación que existe en ese sistema de instrumentos. Porque todos esos instrumentos midieron a la misma persona. Por lo tanto, están hablando del mismo sujeto. Por lo tanto, si tenemos ruido entre instrumentos, significa entonces que tenemos una duda razonable y que no podríamos pensar entonces qué es una depresión. Si seguimos convencidos en depresión, esa depresión debería emerger, no solamente a nivel de la figura humana, sino que también debería emerger en la moca. Y uno dirá, pero, profe, son dos dimensiones distintas. Una es la afectiva o psicológica, clínica, y otra es la cognitiva, la emotiva. Tenemos como el aspecto emotivo y el aspecto cognitivo, porque la moca, pues, evalúa lo cognitivo. Y esa, digamos, esa concepción, esa aproximación, es una manera de ser psicólogo, ¿vale? Yo no me voy a meter en eso. Pero otra manera también de ser psicólogo es aquellos psicólogos que empiezan a pensar en cómo se relacionan los afectos, las emociones y las cogniciones. Es decir, que ven a la persona como un sujeto, completo, no fragmentado, que entiende que lo fragmenta solo para poder analizarlo, pero luego lo sintetiza en un todo coherente. Entonces, el todo coherente es donde hacemos el análisis clínico. Entonces, ¿de qué va a tratar el análisis clínico? Desde esta perspectiva, ¿no? Obviamente, pues, existen varias perspectivas, pero en el caso, digamos, de... tenemos un motivo de consulta que es el que nos orienta a todo. Entonces, en el caso de la compañera, el motivo de consulta es el deterioro cognitivo, si no estoy mal, ¿no? Creo que ese es el motivo de consulta del caso. O sea, quieren saber si hay o no hay un deterioro cognitivo. Ah, bueno, pero creo que además más el estado también de las funciones cognitivas. O sea, explorar el deterioro cognitivo y las funciones cognitivas. Más o menos esa es como la idea, ¿no? Entonces, si esta es la idea del motivo de consulta, nosotros, por lo tanto, en el análisis clínico, nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en la discusión sobre la posibilidad o imposibilidad del deterioro cognitivo en primera instancia. Es decir, vamos a contestar, ¿vale? Vamos a contestar en un relato como si fuera una historia de un sujeto en particular. Entonces, nos consideramos a partir de los resultados obtenidos, es decir, a partir de estos elementos que tenemos acá, ¿sí? De todos estos resultados, de estos elementos de los signos gráficos de la figura y de la narrativa que hizo sobre la figura que no tiene deterioro cognitivo, que sí tiene deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces, fíjense que este análisis clínico en últimas lo que está tratando de hacer es unificar a partir de los diferentes datos, ¿vale? A partir de los diferentes recursos explorados, qué es lo que nosotros pensamos que tiene. Pero entonces, lo interesante es que si ustedes retoman el informe que yo les enviaba que les compartía de utilización, ese análisis clínico arranca, por ejemplo, por la presentación presentación y conducta. Entonces, aquí básicamente es la impresión durante la evaluación, ¿vale? O sea, ustedes aquí, digamos, describen un poco si colaboró, si no colaboró, si ha vestido acorde con su edad, si eran unas respuestas identificadas, si está un poco más acelerado, si corregía, no corregía, ¿vale? Describimos básicamente como en esta primera parte permitirle al otro que se haga una imagen de quién fue esta persona durante el proceso de evaluación. ¿Quién era? O sea, ¿cómo se comportó? Y no se trata de decir bien, presentación y conducta acorde con su edad. ¿Se comportó bien? ¿Qué significa comportarse bien? Ah, ok, esperaba su turno, seguía las instrucciones del evaluador, era colaborativo, ¿listo? No, no se trata de que ustedes sean tipo Proust que se demoran tres, cuatro páginas describiendo al paciente, no. Sucinto, pero ideas potentes, ¿vale? Que me permitan darme una idea de quién es esa persona durante el proceso de evaluación, quién fue durante ese proceso de evaluación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, valen las anotaciones que mencionabas, Laura, de las crisis, de los eventos que pasaron, ¿no? De lo que te causó. Entonces, que se observa, llega el paciente, la presentación acorde a su edad o lo que vayas a mencionar, pero principalmente indicar que de forma repetitiva durante las sesiones el paciente lloraba, ¿vale? O sea, ese tipo de descripciones de lo que sucedía, no tanto de lo que te dijo, sino de lo que ves, ¿vale? Es lo que va a quedar plasmado aquí, ¿listo? Entonces, presentación y conducta. Luego, de la presentación y conducta, entonces, como estamos explorando, básicamente, si lo pensamos en términos de un embudo, ¿no? como un triángulo, vamos a ir de lo particular a lo general. Entonces, particular, vamos a ir hablando, entonces, de aspectos del sujeto. Entonces, vamos a ir presentación y conducta que encontramos. Luego, vamos a hablar de la atención. Y entonces, aquí en el proceso de atención, vamos a principalmente centrarnos en dos aspectos. Tenemos el aspecto de la atención visual. Entonces, ¿qué es la atención visual? Ustedes de entrada dirían, pues tiene que ver con los ojos, ¿cierto? Pero entonces, de la moca, ¿vale? ¿Qué sería una tarea que tiene que ver con los ojos? Necesariamente, que para poderla hacer correctamente, depende, depende, en gran medida, o explora en gran medida, la, el procesamiento y atención visual. Uno de entrada diría, oh, pues aquí tengo una pista importante, ¿no? Visuospacial. Entonces, aquí vamos a tener dos como componentes, pero esta es una tarea que para realizarse depende en gran medida de los dos factores neuropsicológicos que hablábamos al principio. Dependen de el factor de análisis, y perceptivo global, o sea, perceptivo analítico y perceptivo global. Pero, para sintetizarlo, si la persona aquí no tuvo ningún error y lo hizo correctamente la secuencia, ¿vale? nos está dando información acerca de el procesamiento visoespacial, es decir, de la atención visual. ¿Qué implica centrarse? Entonces, ahí me diría, ah, bueno, tenemos atención selectiva y tenemos también una atención sostenida. entonces, si yo me empiezo a equivocar finalizando la tarea, ¿no? Es decir, aquí arranco bien, 1A, 2B, 3, y me equivoco, ¿vale? Empiezo a equivocarme posteriormente, nos está indicando sobre la atención sostenida que hay una cierta debilidad, porque lo que implica la atención sostenida es que yo pueda mantener el proceso de atención, que cuando, por ejemplo, atención sostenida audioverbal, que es la otra modalidad que vamos a fijarnos, estaría aquí, el paciente va a repetir la secuencia directa y la secuencia inversa, eso requiere atención audioverbal, debo escuchar la secuencia y reorganizar la secuencia en la inversa, y vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, la secuencia inversa es mucho más sensible a debilidad atencional, o sea, un niño con dificultad atencional, no podría con facilidad realizar esta tarea, requeriría un apoyo visual, es decir, escrito, llevar la cuenta, registrarla de alguna forma, entonces, estamos hablando de la atención, la atención entonces se divide en dos modalidades, visual y audioverbal, entonces vamos a hablar de cuál es, cómo está, en qué estado se encuentran las dos modalidades, que vamos a tener de dónde provienen las evidencias, yo no podría hablar de una, que la atención visoespacial se encuentra conservada o se encuentra dentro de lo normal, lo audioverbal, refiriéndome a una tarea visual, ¿sí? tiene un buen desempeño, por lo tanto, su atención audioverbal está perfecta, es una contradicción, ¿sí? Es una contradicción y a veces ustedes, yo no sé qué es lo que les sucede, bueno, cuando me refiero a ustedes, me refiero a estudiantes USC, que no están atentos a lo que están diciendo, es como, ah, suena bonito audioverbal, suena bonito atención audioverbal, entonces lo voy a poner, pero no entiendo lo que significa, el asunto es que sepan que los informes parten de su nivel de profesionalidad, por lo tanto, la escritura clara, ortográficamente bonita, no es, no es una responsabilidad de su profesor, o sea, no es como, ¿cómo entregó eso, profe, y tenía, o escribí, había, con B pequeña y sin H, y con tilde en la A, eh, profe, ¿por qué no lo, no lo vio? ¿vale? O sea, la responsabilidad de lo que ustedes escriben, de lo que ustedes ponen hacia el otro, ya en este momento, en el séptimo, octavo semestre, ya es obligatorio, ya es necesario que empiecen a crecer, que empiecen a madurar, que empiecen a responsabilizarse de lo que escriben, entonces, volviendo nuevamente a eso es, atención, vamos a hablar, entonces, que para poder hablar acerca de ella, necesitamos evidencias, evidencias, entonces, las evidencias no solamente provienen de instrumento, ¿vale? Supongamos que yo le hablo a mi paciente y le tengo que repetir varias veces, varias veces, porque es como si no me escuchara, ¿vale? Como yo le doy la instrucción y me dice, ¿me podrías repetir? Y uno le repite, y la siguiente tarea, ¿me podrías repetir? Y uno le repite, ¿vale? Eso nos está indicando una debilidad en la atención audioverbal, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es como si tuviéramos ojos en los oídos, ¿a qué le estamos prestando foco? Que es importante para nosotros, perdemos el foco, casi que me hablen y suena otra cosa y pierdo el foco, entonces, la atención audioverbal implicaría entonces que yo pueda realizar ciertas tareas, que, por lo tanto, ninguna tarea visual me va a permitir ser una buena evidencia, a menos, entonces, fíjense, fíjense en esto, que ustedes tienen que empezar a reflexionar y es, ¿será que está fallando a nivel visual por debilidad visual o está fallando a nivel visual porque no entendió la instrucción? Que la causa entonces sería una debilidad tensional audioverbal, no visual. ¿cómo sabemos eso? ¿no? ¿cómo sabemos si la causa es audioverbal o visual? Y entonces, vamos a mirar que hay algunas de las tareas que, o sea, prácticamente nos tocaría centrarnos en las tareas y lo que demanda la tarea, o sea, qué exigencia se le está haciendo a este sujeto durante el proceso de evaluación y entender un poco desde esa perspectiva, bueno, para yo poder realizar esta tarea que necesito hacer, la de, cuando yo señalo, me refiero a la visoespacial ejecutiva alfanumérica, ¿qué necesito para yo poder hacer esta secuencia? Ahí hay unas flechitas que me indican, o sea, a nivel, si yo, si yo parto de la hipótesis de que la instrucción, la tensión audioverbal está débil, hay unas flechitas que me dan algunas pistas respecto a cómo lo hago, entonces ahí, por ejemplo, ustedes empiezan a notar de cómo ajustamos los instrumentos para la discapacidad, por ejemplo, entonces, si bien, si las flechitas no estuvieran, pues yo podría acompañarlo con mi dedo e indicarle, o con el mouse e indicarle la secuencia, entonces, mientras le voy hablando, o sea, si yo tengo la hipótesis de que hay una debilidad audioverbal, pues yo voy a tomar todas las precauciones para que las tareas, y entonces ahí uno diría, hombre, pues casi todas las tareas pasan por modalidad audioverbal, ¿por qué? Porque yo tengo que decirle lo que tiene que hacer, a menos que él lea bien y yo simplemente pase un autorreporte, como por ejemplo la la SRQ, que es de problemas psicológicos, y entonces leo, la he enunciado y contesto si sí o si no, pues ahí digamos que está plasmado como para una persona sorda, es decir, está la instrucción escrita, la leo y voy siguiendo el paso a paso. Entonces, volviendo nuevamente a lo que estamos señalando, nuestra tarea consiste en entender que cada una de las tareas le demandan a la persona la acción de determinados factores neuropsicológicos. Yo sé que cuando uno empieza a hablar de ese término de factor neuropsicológico es como que uno se desconectara, como que volver a hablar de factor neuropsicológico. Pues en últimas lo que les quiero decir es que para nosotros poder realizar cualquier actividad humana, nuestro cerebro participa. Y nosotros podemos simplificar eso, pues muchísimo, podemos simplificarlo en términos de funciones cognitivas, es decir, para el primer nivel, digamos, de la cognición es la percepción. Entonces, la primera manera de yo conocer el mundo es a través de lo que perciben nuestros sentidos. Entonces, uno podría decir, bueno, a nivel perceptivo visual, esta es una tarea que demanda la visión para poder completar esto. Por lo tanto, si no la puede realizar, pues me está dando información acerca de cómo está percibiendo el mundo de forma visual. ¿Eso qué significa? Que lecturas en las cuales hay que seguir secuencias, líneas, renglones, espacialidades, voy leyendo y entonces supongamos que tengo un mapa, un mapa que me lleva de un punto a otro punto, una guía de laboratorio, por ejemplo, que dice, bueno, saca la lupa luego y entonces así sucesivamente al microscopio y tantos gramos y me va a costar, me va a costar, me voy a perder un poco en la secuencia, ¿vale? Me va a costar. Ese tipo de informaciones nosotros las podemos extraer a partir de los datos, de las evidencias. Entonces, evaluamos a nivel atencional la atención visual y también evaluamos la atención audioverbal. Entonces, todas las tareas que dependen a nivel visual las vamos a tomar desde ese punto de vista. Esto requiere visión, el cubo requiere visión, dibujar el reloj requiere visión, ¿vale? Pero también nosotros podemos ir en lo invisible, en lo que casi no estamos acostumbrados a pensar y es en la memoria visual, es decir, el recuerdo que tengo de cómo es un reloj. Porque si yo no recuerdo cómo es un reloj, por muy buena visión que tenga, yo no voy a saber dónde ubicar los números y la secuencia de números y el minutero y el cingundero, perdón, el minutero y la hora, no sé cómo decirlo, distinguirlos, que uno es más corto y otro es más largo y bueno, para que me dé las 11 y 10. ¿Sí? Entonces aquí miren que si bien es una tarea que depende de la atención visual, ya en esta condición es una exigencia mucho más alta de la atención visual, porque además tengo que mantener la imagen visual en mi mente para procesar, para poderla poner luego por escrito. ¿Vamos bien hasta ahí o estoy hablando en japonés? No sé, ¿japonés es mandarín? Va bien, profe. Bueno. Entonces, nuestra tarea, por lo tanto, es que en el análisis clínico nosotros vamos a ir de lo particular a lo singular, de lo particular a lo general. Entonces vamos a ir por atención visual ¿cómo podemos hablar acerca de la atención visual de esta persona? No solamente porque aquí diga atención. ¿Sí? Porque de hecho, de hecho, ninguna de estas tareas, fíjense, lea la serie de números, pero no es que él lea, sino que nosotros vamos a leerle 2, 1, 8, ¿vale? Yo le voy a leer, le voy a leer. Por lo tanto, la visión no participa. Por lo tanto, esta es una tarea de atención audioverbal. Luego, lea la serie de letras. Yo voy a leer esta serie de letras, por lo tanto, nuevamente es una tarea de atención audioverbal. Luego, restar de 7 en 7. Entonces, empiecen 100 y luego vaya restándole hasta que yo le diga. ¿Vale? Y nuevamente es una tarea de atención audioverbal. Entonces, si bien aquí dice atención o no dice, ah, no, pues, pero aquí dice atención, solamente se explora la atención audioverbal. No, no. Incluso, aun cuando uno dijera atención, ¿vale? Nosotros podríamos decir que todas nuestras tareas dependen de la participación de las diferentes funciones cognitivas. Y si lo pensamos en términos de factores neuropsicológicos, pues, participan los factores neuropsicológicos. Ahora bien, atención visual para poder yo fijarme aquí y decir que todo esto lo que estoy viendo, pues, es un león. Pero realmente no es una tarea pensada para evaluar la atención. Mientras que las exigencias de orden visual y atención visual, pues, estarían más por este lado. Bien. las tareas por ejemplo de atención visual de la evaluación neuropsicológica infantil son, por ejemplo, tareas en las cuales se coloca un conejo pequeño y conejo grande. Y los conejos están en líneas horizontales y entonces la tarea del niño consiste en marcar el conejo grande. Cuando aparezca un conejo grande, tacha. Y entonces hace una sesión de práctica donde va de la izquierda a la derecha y de arriba a abajo tachando el conejo grande. Entonces miramos en esa secuencia si comete algún error. Si le comete algún error le explicamos nuevamente hasta que quede claro. Una vez que queda claro lo que tiene que hacer entonces vamos a tomarle el tiempo y en un minuto y le decimos en un minuto trata de tachar la mayor cantidad de conejos grandes que puedas. Empezando aquí terminando aquí recuerda que no te puedes saltar la línea para en orden. ¿Listo? Y arranca. Entonces esa es la tarea de atención visual. Pero también existe otra tarea de atención visual. Son dos tareas de atención visual. La otra es cuando aparezca el paradigma AX. Es decir cuando yo vea una A y luego una X voy a tachar. Entonces viene un conjunto de letras y en algunas hay una X o una XA. Entonces a veces la persona se confunde ahí pero es para hacer el mismo ejercicio del conejito. Lo mismo. Entonces ahí está muy pensada para evaluar la atención visual. Entonces supongamos que ustedes no tengan esos instrumentos de pronto. Entonces ustedes podrían perfectamente construir una prueba digamos de tan exágeno. Entendiendo qué es lo que estamos buscando. Quiero evaluar si es capaz de identificar un estímulo en medio de un conjunto de estímulos en un minuto la mayor cantidad posible. Bueno entonces en este lado en la moca tenemos la visoespacial ejecutiva que se aproxima la de copiar el cubo y la estrella que sería la mejor de todas sería la de dibujar el reloj. Bueno ahora con esos tres elementos podemos hablar de la atención visual y con los elementos que están aquí abajo de la atención audio-verbal ¿listo? Sobre eso entonces estaría nuestra lo que diríamos aquí en términos de cómo se encuentra que podríamos afirmar sobre la atención visual y pues finalmente aquí nosotros vamos a mirar por ejemplo nosotros pues me gusta mucho palabras del tipo conservada del tipo adecuada para su edad ese tipo de cosas más que bien o sea no me gusta ¿no? o sea no me gusta decidir por ejemplo por ejemplo que ustedes en un informe digan la atención visual está bien pues es como la manera de hablar entre nosotros no es muy habitual o sea casi que lo que quiero que me entiendan un poco es que en el informe el informe se diferencia de la manera en que hablamos porque normalmente utilizamos palabras que normalmente no usamos entonces ustedes normalmente no conversan con ve ¿qué te pareció la sopa? está conservada o sea no es algo habitual está bien está buena ¿sí? entonces es como partir de ahí desde ese lugar para construir entonces ustedes pueden primera escritura yo sé que van a emerger palabras cotidianas o sea lo van a poner como ustedes lo leen recomendaciones terminen de escribir la primera versión luego vuelvan a leer y digan ok yo como lo diría si ya fuera un profesional ¿vale? como lo diría que palabras utilizaría ¿listo? y eso digamos que también habla bien de parte de ustedes cuidar la redundancia como que estoy diciendo tres veces lo mismo en el mismo párrafo entonces puedo eliminar dos de esas ideas y quedarme solo con una pero bien desarrollada bueno entonces atención visual pues me gusta me gusta que sea como en esos términos ¿cómo diríamos si hay algún problema? aquí digamos que conservada adecuada para su edad normalmente las negaciones pues tampoco me gustan porque confunden o sea decir por ejemplo no está conservada o no es adecuada lo vamos a construir como afirmación ¿vale? o sea nos interesa que nos entiendan entonces lo que vamos a decir es que la atención visual presenta dificultades debilidades o sea son sinónimos no es que vayan a poner las dos palabras ¿vale? me disculpan que sea así de literal con ustedes pero es que a veces son muy literales entonces dificultades debilidades sobre lo que lo que están hablando o sea la atención visual tiene dificultades tiene debilidades ¿cuáles? es lo que importaría aquí es donde aparece la singularidad colocamos el tipo de error particular que presenta entonces por ejemplo que aquí debilidades como por ejemplo confunde la ubicación de los números en el reloj ese puede ser un tipo de error ¿vale? un tipo de error pero puede haber otros tipos de errores ponemos alguno de los errores que encontramos como mejor más representativo de aquello que queremos soportar o sea decimos que tiene debilidad en su atención visual ¿por qué tiene este error en particular? seleccionamos no todos los errores porque de lo contrario nos quedaría una cosa gigante seleccionamos aquellos que consideramos más representativos del tipo de debilidad que estamos refiriendo ¿sí? o sea no vamos a poner un error que de pronto digan oye pero eso por ejemplo presenta dificultades porque confundió el león en vez de decir león dijo tigre hace pensar ¿no? si realmente ese es el mejor ejemplo para una debilidad de atención visual porque ahí puede pasar lo que mencionábamos otra hipótesis puede ser memoria otra hipótesis puede ser riqueza de vocabulario o sea el nivel de vocabulario el nivel de lenguaje el número de palabras que maneja es el mínimo es decir hay otro conjunto de variables que pueden incidir en que pero no necesariamente se explica por la atención entonces cuando hablamos de debilidad de atención vamos a colocar casi que el mejor ejemplo que tenemos sobre debilidad de atención que sea muy muy de la propia modalidad es como cuando suele preguntar a alguien ¿cómo te llamas? y él te dice Alejandro bien perfecto pero si tú le preguntas ¿cómo te llamas? y te dice mesa uno queda como así pues me respondió pero entonces el asunto es que no quede como esa duda pero si es un ejemplo de si si será por eso no no tiene que ser entonces ustedes conocen muy bien a su paciente recogen esos datos y los los ponen así va para todo o sea hablamos de atención visual hablamos de atención audio verbal entonces lo mismo hablamos de nuestro concepto o sea está conservada o hay debilidad y por qué ¿no? entonces si está conservada ¿por qué? no presentó ningún error en la exploración del test de moca en esta área en particular en esa dimensión en particular ¿sí? esa es como como nuestra justificación que es lo interesante también que supongamos que ustedes por ejemplo encuentran que en la justificación teórica ustedes están revisando un artículo de investigación porque aquí al final ustedes en los informes van a ver que tiene un apartado que dice justificación teórica ustedes dicen por ejemplo supongamos que ustedes creen que tiene depresión entonces ustedes dicen encuentran que hay un artículo que dice que las personas con depresión tienen debilidades en el procesamiento visoespacial de las cosas supongamos ¿sí? eso digamos que les da a ustedes mayor certeza ¿cierto? mayor confianza de que estamos encontrando un patrón que es coherente o sea una persona que creemos que tiene depresión por la entrevista neuropsiquiátrica internacional y que además sus características gráficas en el dibujo de la figura humana digamos que tiene unos trazos muy particulares y además en las tareas de la evaluación de MOCA todos los rasgos gráficos también tienen unas características similares entonces si ven que hay como un patrón que se repite ¿no? eso es a lo que tenemos que ir hacia allá es a donde tenemos que ir a que se relacione un instrumento con otro instrumento con otro instrumento y que el match perfecto es cuando además de eso encontramos investigaciones o reportes de caso de otros colegas que dicen pues mira mi caso en el caso de mi caso pasa esto y entonces tú dices ah yo también yo también lo encontré así ¿vale? eso también ayuda mucho en la construcción de conocimiento en psicología o sea de hecho pues el psicoanálisis parte digamos del reporte de casos o sea todo su aparato teórico y demás bueno pero el asunto ¿qué es? que en este marco lo que ustedes están haciendo es aplicando instrumentos recogiendo esos resultados de forma literal o sea ustedes no van a hacer ninguna interpretación absolutamente nada simplemente van a colocar mire se interpreta así y estos fueron sus resultados esa es la parte que van la el apartado de resultados pero ya en el apartado del análisis clínico es donde ustedes empiezan entonces supongamos supongamos que tenemos algunos rasgos que están en la figura humana que nos ayudan también a apoyar la hipótesis de que la atención visual está conservada o que nos ayudan a apoyar la hipótesis de que hay debilidad de la atención visual ¿vale? eso lo vamos a incluir ahí ¿sí? ¿vale? es decir el conjunto de instrumentos se sintetizan se sintetizan dentro de cada función entonces si yo por ejemplo no tengo nada que agregarle supongamos en la atención ¿vale? estoy explorando la atención y yo en la atención tengo por ejemplo datos que vienen de la figura humana y datos que vienen del test de moca bien y luego en la memoria puedo que provengan de los tres elementos de la entrevista neuro-psiquiátrica internacional ¿listo? básicamente ¿de qué se trata esto? no necesariamente cada función explorada tiene que utilizarse los tres instrumentos para responder por ella pero lo que estamos tratando es como de empezar a convencer al lector de que sabemos de lo que estamos hablando es decir que si decimos que está conservado lo decimos con base en evidencias obviamente entre más evidencias mejor entre más coherentes sean esos ejemplos entre sí mejor que haya una hilación entre uno y otro ¿sí? pero al mismo tiempo al mismo tiempo esto va a continuar memoria lenguaje y en el informe que les compartí a ustedes va que va en cada punto ¿no? aquí vamos que lo estoy haciendo un poco como conversadito con ustedes pero pues en el informe está un poco más técnico por ejemplo en la memoria hablamos de estrategias de memoria las estrategias de memoria tienen que ver con la deliberada voluntaria organización de la información entonces ¿qué estrategias se está utilizando? entonces ahí por ejemplo aplica el análisis cualitativo de mejoró el rendimiento por categorías o sea por pistas semánticas mejoró por selección múltiple eso que nos está indicando nosotros acerca de sus estrategias de memoria pero al mismo tiempo si ustedes recuerdan la moca la moca en memoria tiene cinco sesiones ¿no? ah no perdón dos sesiones ¿no? donde primer intento segundo intento ¿qué esperaríamos? que haya una mejoría entre el primero y el segundo intentos ¿vale? por ejemplo en la evaluación neuropsicológica infantil la tarea de memoria se da un listado de palabras se repite cuatro veces el listado de palabras y podemos trazar curvas de aprendizaje o sea podemos decir por ejemplo esta persona tiene una curva de aprendizaje ascendente ¿eso qué significa? que del primer ensayo al último ensayo hubo un incremento de palabras o sea mejoró el número de palabras que recordó o viceversa un decremento de palabras para el instrumento dice que entre el primero y el último ensayo debe haber una diferencia de tres palabras para decir que hay un incremento es decir que de 15 palabras que tenía que recordar en el primer ensayo recordó 11 y en el último recordó 15 hay un incremento de 3 entre el primero y el último y para una descendente sería un decremento de 3 o sea recordó 15 y en el último 11 por poner un ejemplo pueden ser diferentes valores pero también podemos tener curvas de aprendizaje que oscilan o sea fluctuantes ¿vale? ahí que es lo importante aquí no tenemos eso no tenemos como ese ah si recordó 3 si recordó 2 pero es por lo menos notar si se mantiene constante o si decrece o se aumenta eso es notarlo notarlo ¿por qué? porque nos va a dar información acerca de la memoria respecto a que la memoria en últimas pues es nuestra propia identidad o sea somos lo que recordamos somos lo que hablamos nuestro narrativo entonces esta memoria esta memoria esta memoria es importante porque vamos a hablar de la memoria visoespacial y de la memoria bueno visual y audioverbal o sea recuerden esto lo que es la atención visual y la atención audioverbal va a tener también su contraparte en la memoria visual y audioverbal entonces lo interesante lo primero que uno tendría que empezar como a descartar es si hay relación o si la causa es atencional pues de memoria ¿no? esa es como el cuide el asunto como empezar a pensarlo y porque creemos que es más por un lado que por el otro o creemos que son las dos cosas normalmente la solución fácil es las dos cosas o sea lo que cualquiera pensaría ¿no? es decir quieres ¿quieres verte un helado de chocolate o un helado de vainilla? no los dos porque nos cuesta decidir aquí es lo mismo ¿qué será mejor? la memoria o sea ¿qué es lo que tiene la memoria o la atención? no pues las dos cosas es lo más obvio por decirlo así pero lo más erróneo que puede pasar cuando estamos equivocados cuando creemos que además de un problema de atención tiene un problema de memoria cuando en realidad no lo tiene les sugiero porque ya casi nos va a cortar el zoom que revisen el informe los puntos que aparecen en la memoria en el lenguaje van a haber unos términos raros rebuscados que son más técnicos propios de la neuropsicología que si no entienden pues me dicen me preguntan pero hay un apartado que en ese informe está direccionado hacia la exploración cognitiva pero si estuviéramos explorando el aspecto afectivo clínico psicológico emocional y más con ese horizonte más con ese énfasis sobre la mirada entonces deberíamos además de si bien el motivo de consulta es un deterioro cognitivo y funciones cognitivas pues no podemos desconozco o sea si bien usted me lo está mandando para que yo diga si tiene un deterioro cognitivo o no pero yo además de eso encontré que hay una depresión y esa depresión está cursando con riesgo de suicidio leve por lo tanto hay necesidad de una remisión y un acompañamiento psicológico entonces si bien el interés de un lado es lo cognitivo nosotros en responsabilidad vamos a hacer también acá digamos una exploración ¿vale? ya que estamos utilizando figura humana y estamos utilizando entrevista neuropsiquiátrica internacional pues vamos a abrir un espacio para el análisis así como estamos explorando memoria lenguaje ¿vale? funciones cognitivas por separado aquí pues hay más las noxias las praxias las funciones ejecutivas bien vamos a tener que crear un espacio exclusivo para la salud mental entonces aquí es donde hacemos el análisis clínico aquí es donde interpretamos la figura humana aquí es donde hacemos curso con lo que dice la entrevista neuropsiquiátrica internacional y tratamos entonces de tomar una posición ¿vale? entonces vamos a interpretar los resultados de la figura humana y de la entrevista neuropsiquiátrica internacional para decir si hay un trastorno un posible trastorno o no del análisis clínico que hacemos y termina esto con una impresión diagnóstica y de X entonces esa impresión diagnóstica finalmente está pues amparada en el DSM que yo les envié la guía de consulta el DSM 5 no vale que me pongan DSM 4 por favor y viene luego de estas impresión diagnóstica que ustedes ahí digamos que piensan un poco sobre qué es lo que puede describir al paciente va a ir entonces las que tengo aquí tapo la pantalla recomendaciones vale y esas recomendaciones pues va con una justificación teórica esto no me gustaría que desapareciera nunca de sus informes o sea la justificación teórica es más como un criterio de pregrado de posgrado también donde nosotros decimos mira te recomiendo que hagas esto vale por qué oye te lo recomiendo porque es que hay una justificación que tengo en estos artículos de investigación vale es decir basados en la evidencia recomendamos basados en la evidencia diagnosticamos o sea muchos artículos de investigación dicen que una persona que tiene estas características en la figura humana estas características en la entrevista neuropsiquiátrica internacional y estos desempeños cognitivos tiene este diagnóstico vale eso es como la niña no es quiero también aquí que no sean literales no es entonces que profe no ha encontrado un artículo que me hable de la figura humana y depresión no lo ha encontrado o profe no ha encontrado que depresión con desempeño cognitivo no lo ha encontrado tampoco es que tengan que cumplirlo con todo pero es como para que se hagan una idea de por dónde buscar o sea mi labor es formarlos para que encuentren lo que necesitan más adelante entonces es si yo voy a hacer si yo voy a justificar si yo voy a recomendar algo lo hago con base en una recomendación teórica que ha hecho alguien si yo he puesto un diagnóstico lo estoy poniendo con base primero en la evidencia que acabo de soportar o sea recuerden que decíamos vamos de lo particular a lo general ¿no? pues aquí el asunto es que esa generalidad es la categoría diagnóstica es decir todas esas particularidades que hemos analizado punto por punto atención memoria salud mental todo eso va a desembocar en una conclusión ¿cuál es la conclusión? la categoría de diagnóstico y esa categoría de diagnóstico se basa en esas evidencias o sea es un ciclo que está soportado ¿no? se basa en las evidencias que ustedes recolectaron y por eso ponen ese diagnóstico aquí lo que estamos haciendo es bueno usted puso ese diagnóstico con base en esas recomendaciones pero las demás personas en el mundo también han reportado esa misma sintomatología y ponen ese mismo diagnóstico haga como esa búsqueda una vez que usted ha hecho esa búsqueda listo perfecto no encontré nada listo no hay problema siga sobre su diagnóstico pero si usted va haciendo una recomendación esto es lo más importante con esto si me cortan me voy feliz es una recomendación usted no puede decirle a un paciente con depresión mira prende una velita y ora porque eso ayuda muchísimo a sentirte mejor o haz tres respiraciones ondas o haz cuatro respiraciones de son seguidas de una marcha constante salactotaje no el asunto es basar esas recomendaciones en evidencias o sea yo te estoy mandando a que medites a que respires a que porque estos autores también han recomendado vale les pongo ejemplos si yo por ejemplo creo que la causa es una deprivación cultural y afectiva la que está causando ese diagnóstico entonces porque las recomendaciones en última se convierten en una eliminación de causas o sea si yo creo que es una deprivación cultural entonces necesito un acompañamiento mucho más rico del entorno entonces la justificación teórica va a ir en esa línea ¿por qué? porque encontré un artículo que señala que cuando hay deprivación cultural hay ese trastorno perfecto perfecto yo también lo tengo en mi historia clínica también tengo un paciente con características similares a las de ese estudio ¿se entiende? ¿preguntas? es que yo me confundí un poquitico en la parte de la justificación teórica o sea prácticamente tenemos que apoyarnos en ese punto de bibliografía de artículos o sea sí 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 o sea en esencia es que todo lo que tú por ejemplo normalmente desaparece cuando tú te gradúas porque tú finalmente cuando te gradúas básicamente pues haces como tu tu estilo de informe pero lo que quiero como inculcarles ¿no? inculcarles así como 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 que se queden ustedes y ojalá sea una semilla que dé fruto ¿vale? es que cuando ustedes deciden algo lo están decidiendo con base en evidencia entonces justificación teórica implica por lo menos que las recomendaciones están basadas en una justificación pero no es un copiar y pegar o sea no es como que en este artículo de investigación recomiendan la meditación tal entonces yo lo copio y lo pego no no es eso no es eso la justificación teórica es decir por ejemplo no es un copiar pero no es un copiar no es un copiar tal o sea Gracias.